Hola amigos, soy Rocio Benavente y es un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo el escarabajo rojo. El escarabajo rojo que ha representado la magia, la transformación desde tu ego, que es ese escarabajo, y que te va llevando a conocerte, te va llevando a que entiendas tu transgeneracional, a que entiendas tu vida, tu familia, tu comportamiento, tus actitudes. Pero bueno, que más que la autora y la creadora de todo este maravilloso trabajo para comentarnos acerca del libro. Charo, desde España, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Contenta. Contentísima. Recorriendo todo México, ¿no? Sí, recorriendo todo México y también otros países que tengo ahora que recorrer. Pero quería que todo empezase aquí, la verdad. Una primicia, Charo, o sea, su libro lo editaron en España y ella lo presenta en México. Ella quiso que su libro se presentara en México por primera vez y realmente, bueno, pues eso es una gran primicia. Pero ¿por qué en México, Charo? ¿Qué raíces te traen acá? Pues yo creo que unas raíces muchísimo más profundas de lo que yo me puedo ni siquiera imaginar, ¿no? Poco a poco voy recuperando mis memorias ancestrales que tienen que ver con este país y que tienen que ver con la familia y que desconocía antes de haber venido, ¿no? Y son como si fuera sumando pedacitos del alma que se me habían quedado por acá. Y yo creo que es ese completarme a mí misma el que ha permitido que brote este libro, que en realidad es el fruto de una experiencia terapéutica de muchos años, pero que tenía que nacer aquí. Nació aquí la idea, nació aquí el impulso para escribirlo y de aquí debía partir. Eso anda dura. Luego será lo que Dios quiera, pero tenía que salir aquí. ¿México es tu segunda patria? Sí. Bueno, en realidad es mi patria. Ya sabes que los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Eso es todo. Eso es impresionante. Charo, dinos, ¿qué es el escarabajo rojo? Bueno, es un volver la mirada hacia algo fundamental que en el mundo occidental hemos olvidado, que es a nuestros ancestros. Darnos cuenta que somos el fruto de miles de generaciones que han sido antes que nosotros, que han puesto su esfuerzo, que han puesto su trabajo, sus luchas, sus dolores, sus sufrimientos ahí en la palestra para que en algún momento los descendientes podamos verdaderamente enarbolar la bandera del avance de la conciencia y del crecimiento y hacer algo diferente con la vida de la humanidad. La humanidad es un solo ser. Estamos trabajando juntos, aunque no lo parezca, y tenemos que evolucionar y crecer y desarrollarnos. Y es una pequeña aportación porque sin poner la mirada, sin comprender, sin respetar, sin honrar y sin valorar a los que han sido antes que nosotros, no vamos a conseguir dar ese salto. Muy cierto. Toda esa información y más van a encontrar en el escarabajo rojo. No se pierdan esta gran obra de Charo de la Rosa que habla acerca de nuestras raíces, acerca de nuestros ancestros, acerca de hacia dónde vamos y cómo aprender a resolvernos. Los invitamos este sábado a un gran taller que dará Charo para resolver todo nuestro transgeneracional. Pueden encontrarnos en www.rociobenavente.com.mx, Facebook, rociobenavente, arroba rociobenavente en Twitter y sobre todo en el 2222 12 10 69 para que se inscriban y que compartan con nosotros esta experiencia. Charo, ¿qué sientes estar aquí en esta sala con tanto premio Nobel? Pues, ¿qué te voy a decir? Que es un honor inesperado porque no creo que yo llegue a esa altura. Nadie sabe, hermana. Nunca se sabe, pero bueno, que ellos estén ahí mirándonos desde ese lugar es un gran honor, para mí una alegría. Pues Charo, bienvenida a México, tu casa. Ya bien dijo Charo, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Exactamente. Pues bienvenida, que así sea, y los esperamos a todos con el escarabajo rojo. Gracias. Muchas gracias. Charo, la punto com.